Yo soy Luisa Durán de La Fuente, la esposa del Presidente de la República, Ricardo Lagos. Tengo lleno de recuerdos, lo recibimos, estaba recién terminado, Marta Larrechea se había encargado de hacerlo y nosotros nos tocó empezar a hacerlo funcionar. Entonces buscábamos y buscábamos cómo hacer que se hiciera lo mejor posible todo lo que teníamos que hacer. Una gran importancia, primero porque esto es un museo que está hecho y pensado para niños que no tienen posibilidades ni de viajar ni de conocer otros lugares. Que nosotros lo que queremos, que ellos sean los protagonistas, que ellos sean los que tienen las mejores posibilidades para completar su conocimiento, que aprendan mucho más, pero que lo toman en serio, que lo aprendan bien. Yo creo que es un mundo realmente muy fascinante para todos ellos. Espero que podamos colaborar desde aquí, desde esta fundación, con ellos para hacerles más real, más posible, este conocimiento de la tecnología. Mira, el llamado más importante yo creo que es que vengan, que lo usen, que estén aquí, que lo miran y a los padres y a las escuelas y liceos, que traigan a los niños acá y les expliquen de qué se trata y por qué es tan importante esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!